No es que está impostándolo para que suene de tal manera como se suele hacer ahora por ahí que se imposta la voz de determinada forma para que quede comercial, por ejemplo. Todo lo contrario. Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy traemos a Grupo Frontera con Peso Pluma. Peso Pluma que acá lo hemos conocido y lo hemos amado desde el primer momento. Así que hoy lo traemos con Grupo Frontera. No conozco la banda, no conozco el Grupo Frontera. Si quieren, sé que está siendo muy reaccionado también en YouTube. Una de las personas que reacciona mucho a Grupo Frontera es Vocalísima, mi amiga personal, así que vayan a ver sus videos. Yo no los pude ver todavía por esto de que no sé si los vamos a hacer o no porque son reacciones, acuérdense de eso. Así que amiga, discúlpame pero no te vi esos videos. Pero es porque está la posibilidad de que si ustedes quieren, podemos hacer una serie, podemos hacer una serie analizando a Grupo Frontera. Me lo dejan en los comentarios y me dicen con qué videos podemos empezar. Ahora sí, sin mucho más, yo conozco la voz de Peso Pluma, no conozco Grupo Frontera, así que vamos a estar reaccionándolo mucho también, obviamente. Y sin más, le vamos a pedir al señor director la intro. No te olvides que acá te puede parecer un poco raro por cuestiones de copyright, ya sabemos cómo hacen estas cosas. Pero no te olvides que acá abajo te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones. Porque acá estamos para hablar y para interrumpir. A ver qué onda. Compapeso, hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí. ¿Qué? Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo ¿Qué onda Peso Pluma? Qué cantado todo, ¿eh? Qué cantado, Peso Pluma. Mi experiencia con Peso Pluma son los videos que estuvimos viendo acá Y no le había sentido una voz tan cantada a nivel expresivo. Digo, me sorprendió cuando bajó e hizo una parte bastante airiosa y muy cantada. A eso me refiero. Muchas fotos de vacaciones por ahí en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Debes que vas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Voz profunda, ¿eh? Bastante profunda la voz de él, pero profunda a nivel natural Porque lo está llevando en realidad un poco más al frente, un poco más nasal Entonces tal vez pueda hacer que suene un poco más estridente Pero se siente una voz que tiene bastante potencia Tiene ahí como... Como sé que puede tener mucha potencia A eso voy Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Esto es cumbia Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre Ok Esta, para las personas que no saben, esta es la voz real de Peso Pluma Yo vi una entrevista que le hicieron que él decía que no le gustaba su voz O sea, su voz hablada es igual que la voz cantada No es que está impostándolo para que suene de tal manera como se suele hacer ahora Por ahí que se imposta la voz de determinada forma para que quede comercial, por ejemplo Todo lo contrario Capaz que él quería que suene más comercial su voz Y no lo lograba porque su voz real es esta Y lo que al principio tal vez podría parecer un impedimento para él fue También... Chicos, es la voz de Peso Pluma, ¿me entendés? Es como su huella A lo que voy es que tiene un timbre vocal muy particular Estamos en una zona muy tranquila Estamos en el final de la octava 3 Empezando en la octava 4 Todo el tiempo como rodeando esa zona Que para los hombres es una zona bastante cómoda, la verdad Pero acá a Peso Pluma le tocó una parte bastante aguda Estamos en P-4 ¿Sí? Ya es como la zona donde empieza como la situación ahí del quiebre vocal Como la zona de riesgo Bueno, él al tener esta particularidad que es bastante aguda, es bastante brillante Se facilita tal vez un poco poder llegar a esos sonidos ¿Sí? A esa altura del sonido Tiene mucha potencia Mucha potencia ¡Ey! El estilo me encanta Es cumbia Esto es cumbia Tiene mucho que ver también como que O sea, lo puedo reconocer como cumbia Porque tiene mucho también de lo nuestro En realidad la cumbia es como una mixtura de muchísimos lugares, ¿no? Por eso es como diferentes estilos de cumbia Con diferentes instrumentos Que identifican tal vez a la cumbia de diferentes sectores Pero ustedes tienen que pensar también en estos dos timbres vocales tan diferentes ¿Sí? Si bien pueden abarcar la misma cantidad de notas Uno es como bastante más redondo, más oscuro Y el otro es mucho más estridente y más aireado Tal vez como con un cierre cordal no tan completo ¿Sí? Es como que se deja escapar aire Tiene como mucha más textura A eso voy con el sonido Y el cantante de Grupo Frontera Tiene un cierre cordal como bastante más sano Se lo siente como más completo Se siente un sonido como mucho más redondito Sonido también vocal muy característico de la cumbia Voces con potencia Voces con mucho cuerpo Ay, qué buena onda que tiene esto Me encanta Bebé, llegó nuestro momento El que compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Yo tiene manchones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby, lo siento Pero el que perdió Mami, tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si le quitó nos vamos Y así terminamos Muy lindo, muy lindo Muy lindo, está muy bien cantado Está muy bien cantado Bastante O sea, lo que tiene también la cumbia Es que tiene mucha melodía Así es bastante diferente a lo que hace Peso Pluma Por lo general Pero no estoy diciendo que está ni bien ni mal Ni nada de eso Porque saben que me encanta Peso Pluma Me encanta lo que hace Pero es otro género Es otra cosa Está mucho más cantado A lo que voy Es que tiene mucha más melodía O más sonoro Pero me gusta mucho la voz del cantante del grupo Quiero escucharlo en vivo Quiero que me dejen acá abajo cosas en vivo Se siente ese aire Así terminamos Tomando Bailando 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 Tu cuerpo conmigo Así Alguien más le hizo acordar eso Perdón, ¿eh? En una playeta sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú No, me gusta mucho Como buen rollo Tiene buen rollo Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro Eh, la potencia que tiene este hombre, por favor No es fácil hacer sonar una vocal con una I Con bastante cuerpo La I por lo general tiene como mucha más punta Es como mucho más estridente Como con mucho menos graves ¿Entendés? Pero fijate lo que es la I A mí me sorprende mucho esta cosa Yo como que escucho muchas cosas muy específicas En realidad Que me sorprenden Que hace a la sorpresa Porque a ver A mí lo que me notiza de un cantante Lo que me gusta mucho de un cantante Es cómo Cómo va sorteando la melodía Con qué herramientas Con qué efectos Con qué recursos Primero, ataca el verso Y cómo se va del verso Son dos cosas fundamentales Después, estar en el medio Bueno, pueden pasar un montón de cosas Pero cómo ataca y cómo se va Esas cosas son las que más me gusta ver Mirá Y que ya tienes otro Y que Y que También la E ayuda mucho a esa transición Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Si le detienes otro Hombre Este que le ataca con menos potencia Que la comida se enfría Cuando se descuida Y ¡Ay no! Eso me encanta ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué buena onda! Es como que me pone de buen humor ¡Esa! ¡Ritenutazo! ¡Ey! Fan Me convierto en fan en este momento ¡Ey! ¡Me encanta! Son como Son muy buena onda O sea, me dan como No sé, energía Me gusta un montón La música es eso Es lo que te genera ¿Qué soy yo? Yo obviamente puedo Basarme en cosas técnicas Y toda la bola Pero si te llega Te llega Y si no te llega No te llega O sea, son cosas que pasan Lo que sí, yo siento Es que en Grupo Frontera Hay como mucha calidad Muchísima calidad A nivel técnico Tanto en lo vocal Como en los músicos Los músicos también me parece Que son tremendos Por eso me gustaría Escucharlo en vivo Si quieren que hagamos La serie Grupo Frontera Le tienen que dar like A este video Si o si Muchos Todos Los que ven este video Pónganle like Y hacemos una serie Hacemos una serie Y podemos analizar Tal vez vocalmente Un poco más Que es mi área Lo vocal Y si tienen feats Con otras personas Y eso lo podemos ver también En la serie En una playlist Y ya Y le podemos hacer Todo un seguimiento A esta banda Que me encanta Amis Muchas gracias Por haber llegado Hasta este momento Del video Como les digo siempre Comenten y déjenme En los comentarios Que videos podemos ver de ellos Recomendaciones Referencias Todas cosas así Amis Ahora sí Gracias por haber llegado Hasta este momento Del video Como les digo siempre Que para mi es un montón Les mando un beso enorme Y nos estamos viendo En el próximo video Besos Chau Gracias.